Es el premio de honor, pues significa un honor. Yo tengo muchos premios, la mayoría no me los merezco. Pues son de votaciones, como he dicho en el coloquio, que la gente vota pinto, pinto, gorgorito, y hay algunos de esos que dicen, hombre, si vienes te lo damos. Pero tengo unos cuantos, pocos, tres o cuatro, en el que se reúnen jurados, deliberan, algunas veces discuten, y la conclusión es esa. ¿De acuerdo? Se lo puede merecer este señor, este, este, pero este también se lo merece. En vista de lo cual, vamos a dárselo a este señor porque se lo merece. Eso me gusta. Está bien porque, pues bueno, tiendo a pensar que son listos y que tienes razón por la cuenta que me traes. Pues puedo decir lo que decía Steven Spielberg hace poco cuando le preguntaron cuál era, a su juicio, el panorama del cine mundial, y dijo, no tengo ni la más remota idea. Entonces, totalmente, vamos subidos, en todos los aspectos, en la vida, en un tsunami, en la ola de un tsunami que va a toda la velocidad y no sabemos a dónde va. Depende de un montón de factores incontrolables, y que tiene mucho que ver la técnica. De pronto puede aparecer un, lo que sé, un móvil distinto que haga que se vean las películas muchísimo mejor, que cambie las costumbres de las personas. Al otro lado del mundo siempre habrá alguien que nos pida que le contemos una historia. Y eso, querida, de que el tiempo es tiempo. Abuelito, por favor, ¿me cuentas una historia, un cuento antes de dormir? Necesitamos series, películas, novelas, cuentos. Necesitamos historias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!